Esta historia es siempre igual O nos viven mejor que los demás Artistas del engaño es lo que sois No tenéis ninguna vocación Cuatro atontados os pueden pasar Y si en el huevo se encima os dejéis ¡Qué bonita es vuestra vida! ¡Yo quiero vivir así! Sin pegar un paro en agua ¡Pero madrugándose! ¡Sien cantadas sin programas! ¡Y un millón por la extracción! ¡No dice soy una gran estrella! ¡El montón de un culebrón! Artistas del amoreo No nos vengas a engañar Tú vives mejor que nadie Así que menos de actuar Artistas del mamoneo ¿A quién quieres denunciar? ¡A unos pobres inmigrantes! ¡Que se están ganando el paz! Para cambiar De aquí que estoy una gran estrella ¡Y mandadme un culebrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!